Usted es el presidente del Instituto Nacional de Electrificación, INDE, es más, su sugerente, Marínus Boer, indicó que se ha realizado ya un proceso de antejuicio en contra del alcalde de Xela. La empresa municipal eléctrica de Quetzaltenango sigue sin saldar su deuda con el Instituto Nacional de Electrificación de 850 millones de quetzales. Esto ha llevado al INDE a promover un antejuicio contra el alcalde de Xela, Jorge Barrientos, y su corporación municipal por supuestos malos manejos. Los procesos que hemos llevado a cabo, aparte de la negociación, tenemos un proceso judicial contra el alcalde, puramente un antejuicio. Tenemos también iniciados procesos civiles contra la corporación municipal en pleno, ya que se ha venido demostrando desde la gestión y de este gobierno de que tanto ellos públicamente y también a través de auditorías que ha realizado la Contraloría General de Cuentas, que han habido desvíos de fondos. Llegar en una posición de corte directa a la distribuidora, lo cual sería, digamos, el evento más obvio que se tendría que realizar, pues estamos claros de que nosotros podamos afectar a la población y no es la intención que queremos llevar a cabo. Según el presidente del INDE, Marinus Boer, si Xela no paga, se le podría quitar el permiso de distribución eléctrica a la municipalidad. En lo que se refiere a la ley, tenemos el artículo 244, que en un momento dado lo que aplica y lo que se puede realizar es quitarle el permiso de distribución a la empresa eléctrica municipal y luego pues subastar todos los bienes de la empresa eléctrica municipal para que otro proveedor eventualmente pueda brindar ese servicio. Por su parte, el alcalde de Huehuetenango señalaba que la deuda que tenían al INDE por 88 millones de quetzales ya fue cancelada. El Instituto Nacional de Electrificación INDE recibió de parte de las autoridades de la empresa eléctrica municipal de Huehuetenango el pago total de la deuda que venía arrastrando por el suministro de energía eléctrica. En total, fueron más de 80 millones de quetzales los saldados. Estamos pagando 88 millones con 300 mil quetzales, que es la deuda que tenemos de la fecha de 2010 a 2013, hasta ahorita julio. Quiero agradecerle la paciencia que nos tuvieron los del INDE, pero al fin, gracias a Dios, llegamos a un acuerdo. Sabemos que el dinero que el pueblo estaba pagando con su consumo mes a mes, nosotros no lo disponimos para otro lugar, lo que más que todo lo empezamos a ahorrar en un banco, en tres bancos. Y ahí es cuando nosotros tenemos reunido el dinero, por eso es que hace el día lunes cuando venimos acá, me atreví juntamente con mi consejo municipal, porque el consejo municipal es parte importante también en mi equipo de trabajo, y lo logramos conseguir. Juntando el dinero, no tenemos ningún préstamo, lo único que teníamos es guardar el dinero para entregarlo en este momento. Y nosotros no tuvimos que estar cargando, simplemente pedir el dinero, nos lo teníamos guardado en el banco y depositarlo.